Pero me ha dado una florera. Mari, mi marido necesita esa herramienta. No. Se lo puedo comer entre de la otra. No, no diga eso. Arana, no le traería. ¿Por qué no le pedí a los Reyes Magos por lo menos un tripod, una extra batería para mi cámara? Porque mi mamá ya se va a quedar ahí. Yo me dormí con tanta hambre que me levanté y casi me estaba vomitando. Buenos días, mis bellas, preciosas. Las estoy saludando hoy domingo y hoy estamos a 6 de enero. Las saludo, pues son las 10 de la mañana. No es tan tarde. Pero voy en camino a recoger a mis hijas a la mitad del estado de México. Me las voy a traer conmigo. Mi esposo y yo vamos a ir a recogerlas porque, pues, ya mañana entran a la escuela y, pues, ¿verdad? Necesitamos recogerlas. Sammy sigue aún dormidito porque mi mamá ya se va a quedar allá. Entonces, pues, vamos a ir a recoger su máquina de la azúcar y la diabetes. Como la de la chica. Ahora ya nos vamos a ir ya como en unos 10 minutos. O menos, ¿ok? Igual esta bien. ¿Sí? Por si quieres verla te leo algo. Sí, ya le vas a hacer. Eh. No. Esta buscando. Para ella, pues. Pisa la máquina. No. Ay, chicas. Yo no encuentro la máquina de la diabetes para mi mamá. Que tengo que llevarle. No sé dónde está hablando. Ya la busqué arriba y tampoco. Pero vamos otra vez, una vez más, a buscar arriba. Ready, Freddy, ready, Freddy. Ay, no, mis bellezas. No las encuentro. No encuentro la maquinita de mi madre. Ay, chisa, chisa. Los mariachis. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? No, esa no me gusta. Please. Chicas, ya vamos en camino. Y no vamos en la carretera, en el highway. No, el highway, es el expressway. Aquí es el expressway. Y vamos ya en camino por las niñas. A la mitad de Michigan no vamos a ir completamente. ¿Qué? A la mitad. ¿Quién es el camino? En Venezuela, en cheeseburger, en frases. Espero que se estén pasando ese dominito muy a gusto en familia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nosotros, pues, como les digo, ya vamos en camino. Y van por fin ya, porque ya sí se extrañan las niñas chicas. Se extrañan, se extrañan. Y eran que sí, no, ya va, yo creo yo, ¿qué hacer? Ya después de que decía, ay, mejor, ¿dónde están mis hijas? Sí, ya se extrañaba. Y Samy extrañaba a sus hermanas, me decía, ¿a qué horas vas a ir por Hanini, por Ali, por Ciclani? Aunque todo el tiempo los está haciendo repelar y se están peleando, pero se extrañaron. Y yo me dormí con tanta hambre que me levanté y casi me estaba vomitando. Ahí tenía mucha, tengo mucha hambre. Porque antes cuando teníamos la cocina arriba, era más fácil, que se te antojaba algo, caminabas, ¿verdad? Y ibas a agarrar cualquier cosita para comer. Y o tomabas agua o tomabas lo que sea. Pero ahora con la cocina abajo, nada más de pensar que tengo que ir hasta abajo y pasar por el pedacito donde hay frío, digo, no. Mejor así, así mejor me aguanto. Ahorita sí tengo un hambre de perro. De perra. Sí. Nuestra temperatura de ahorita es a 38, 39 grados. Así es que está muy buena la temperatura, casi primaveral. Les comento que casi primaveral está la temperatura. Está nubladón, pero así como por allá se ven un poquillo los rayos del sol. Ya mañana las niñas regresan a la escuela. Eso es lo más bonito de todo, que regresan a la escuela también. Porque yo las quiero y las adoro, pero también todo el día ahí en la casa no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Ay, me volví a poner esas pestañas del Ardell. No, sí eran Ardell, ¿verdad? Las Jogo Whispies de Ardell. No me gustan, chicas. No me gustan. Por más que quiero hacer que me gusten, no me gustan. Al otro día de ponérmelas, como que lavandas se me ponen como chueca y, I don't know, no me gustan. Pero pues no tenía otras, así es que tenía que ponerme estas. Y, pero sí, valen como 6 dólares. Te vienen saliendo tal vez como unos 7 dólares. Y nada más te alcanzas a ponértelas como unas 3 veces a lo mucho. Tal vez que más, pero ya no se ven bien. Por eso más vale comprártelas de 9, 10 dólares. Pero te duran unas cuantos y te duran unas cuantas puestas. ¿Por qué no le pedí a los Reyes Magos por lo menos un tripod, una extra batería para mi cámara? La verdad que sí hubiera pedido que mi esposo tal vez que sí me hubiera comprado una de esas dos cosas para Navidad. Pero yo también no insistí mucho en tenerla. Cuando, cuando quiero algo, sí le digo, ándale, ándale, por favor, por favor, por favor, por favor. Y esta vez sí no le dije, no le fastidié, entonces. Pero sí me hace mucha falta un tripod, un tripié. Me hace mucha falta una batería, una extra. No tengo extra. Solamente tengo una. Y me está dando la espinita que esta ya no va a funcionar muy bien porque ya no carga a la totalidad. Carga como a la mitad, no entiendo por qué. Si me indica en el poquito que ya está perfectamente cargada. Resulta que cuando ya la pongo en la cámara, me falta, me falta. Y va también así. Andamos buscando un Wendy's como locos y no lo encontramos hasta que por fin ya encontramos un Wendy's, chicas. Porque tengo ganas de un sándwich de pollo. Mi favorito me parece que es el número 7. ¿Sí me gusta? Me parece que es el número 7, chicas. Y es mi favorito a mí de Wendy's. ¿Mi amor, algo está sonando? ¿O no? Estoy borracha. Pero sí, chicas. Ya llevamos como unos 40 minutos de camino. Y ya. Pronto, pronto llegamos a ver a nuestras pochuelas. ¡Pochuelas! Y ya hay balsamí siempre con la tableta, chicas. Vamos a salir en la avenida 15A, chicas. Ahí vamos a salir y vamos aquí en busca de una hamburguesa de pollo. Pollo, de pollo, de pollo. Mami. Yes, sir. ¿Pocho a McDonald's? Ah, sir. There is no McDonald's, but there's Wendy's. Ahora creo que a lo mejor era para el otro lado, ¿o? Ya no vimos, chicas, que Wendy's. Oh, está bien. Yo creí que la íbamos a encontrar luego bajando el express. Y no, tienes que venir definitivamente acá, como Dora la exploradora, a encontrar mi Wendy's. Pero ahorita el problema, chicas, no va a ser el Wendy's. El problema no va a ser que Sammy no se va a comer el Wendy's. Porque a él no le gusta, él quiere McDonald's. Pero no se ve por aquí una, ¿verdad? No, más que está el Burger King. No, no. Ah, I don't know. Vas a subir. ¿No le hacemos drive-thru? Oh, si quieres me bajo. A ver, let's see. ¿Qué no le pides a un Kids Meal? Sí, pero el Kids Meal nada más va a venir la hamburguesa, porque la pedimos de hamburguesa. De hecho, ahorita, Sammy, a ver si se quiere comer la comida, porque es un chillón. A él nada más le gustan los chicken nuggets, la hamburguesa de McDonald's, porque no le gusta que tenga semillas. ¿Cómo se llaman las sesame seeds? Las semillas. Y a ver si se lo come. Sammy, you know there's no McDonald's, ¿verdad? ¿No? ¿Es bien si no hay McDonald's? Ahora sí, al ataque. Al ataque. No es el mejor Bobby, ¿verdad? ¿Qué les dije, chicas? Está bien enojado, porque dice que ese no es el verdadero. McDonald's, que ese es un McDonald's, no es mentiras. Tú tienes bien chiquiado, y sanguera. Y te voy a ir con eso. Y te voy a ir con eso. ¡Provecho, bellas! ¡Provecho para todas mis bellas! ¡Provecho para todas mis bellas que están comiendo por allá! ¡Y no! Ya acabé de comerme mi hamburguesa. Muy buena. Muy rica. Estuvo muy, muy, muy deliciosa. No sé qué me está pasando, que me estoy volviendo bien aflujerada. Todas estas vacaciones, las vacaciones, todo esto, me ha hecho... Me ha hecho súper floja, chicas. Como weyona hoy. Qué feo. ¿O será porque acabo de comer? No sé. Pero me ha dado una flojera. No, pero ya me quiero comprar una caminadora, chicas, aunque sea de esas que están más, eh... Más compactas, más pequeñas, que a veces las venden en la Walmart. Y así pienso ponerla como en una esquinita de mi cuarto. Y así, chicas, poder hacer ejercicio lo más que pueden las mañanas para calentar motores, para tener... ¿Estás aquí, papi? Sam. Para calentar motores y tener, pues, energía, ¿no? Todo el resto del día. Entonces, eso es lo que quiero. Y necesito, chicas, porque ya tanta flojera que me está dando. No hallo que hacer. Así es. Así es. Ay, chicas, me quité las pestañas postizas porque verdaderamente no... no me gustó cómo se veían. De a tiro, todas como que se veían chuecas. Es como les digo, esas de banda pequeña, o sea, de banda delgadita, como que sí me dan más trabajo porque siento como que son rebeldes sin causa y se están moviendo al tiempo de que me estoy aplicando. ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Pero ya vamos más para allá, más que para acá. Pero no me contestas. No, o sea, te digo que estoy hablando sola, que me quité las pestañas y ya no las aguantaba. Se veían chuecas. ¿Tienes chuecas? Se veían chuecas. ¿Uno de las que te regalé? No. No, las compré en la boca, ensayos. Se veían muy chuecas y las... Me las quité, chicas. Mejor me las quiero. ¿Las que te regalé son buenas? Sí, son de las que uso. Pero ya, ya, ya dieron lo que dieron. No, ya hace como tres meses. Oh my God, ya hace tres meses que pasó mi cumpleaños, chicas, no lo puedo creer. O sea, o sea, tan pronto se pasa el tiempo. De modo, así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Jacarandosa, o sea, o cómo es? ¿Qué sube? ¿Qué baja? Jacarandosa. ¿O cómo es? Jacarandosa. Yo no fui cantante, yo me muero de hambre. ¿Eso todavía falta una hora para llegar a tomar y? Más o menos. Falta una hora, chicas, para llegar a recoger a las niñas a medio camino. Pues mi mamá no se va a venir porque ya va a comenzar su tratamiento en Michelin. Chenta. Es chenta. Una pregunta que le hizo el doctor a mi mamá. Mi mamá ya ven que se quedó con Mari, entonces fue al hospital de emergencia porque no aguantaba el dolor de nuevo. Y el doctor le dijo qué estaba sucediendo. Mi mamá le dijo tengo cáncer, me van a hacer radiaciones y quimioterapia. pero aún tengo la matriz. Entonces el doctor le dijo que no se explicaba por qué aún teniendo cáncer, detectándole el tumor de cáncer, él no se explicaba por qué los doctores no le removían la matriz. Dijo si usted se trata aquí, lo primero que vamos a hacer es removerle la matriz. Y hace sentido, ¿no? yo también creía y estaba pensando pues le van a quitar la matriz a mi mamá. Y yo cuando habló con el oncólogo le dijo que no le iban a quitar la matriz. Pero dijo que ellos así es como lo trataban. Y bueno, dije, bueno, ellos son los expertos, uno que sabe. Pero ahora que pues ya vino acá y pidió una segunda opinión, le dijeron que sí, que se la deben de quitar ya. entonces mi mamá se va a estar quedando con Mari para que la traten en Michigan. Pues ustedes saben que también Michigan tiene muy buenos hospitales. Entonces pues ya primeramente Dios a ver si ya le encuentran pues la cura entonces acá. Ahora sí estamos a punto de llegar a ver a las niñas. mi hermana quedamos de que nos esperara en una salida pero esa salida no existe pues no hay salida más bien. Entonces ahorita ya vamos a aproximarnos al destino donde están nuestras polluelas con mi hermana y mi mamá esperándonos. ¡Yay! muy feliz y contenta de tener a otra vez a mis hijas en casa haciendo tiradero peleándose diciéndome cada media hora que tienen hambre qué bendición neta qué bendición Sí salieron aquí ¿verdad? ¿Dónde están? Oh ya las vi ya las vi te y te y loco ¡Hola baby! ¡Guárdenla! Es la medicina de mi mamá ¿y para qué quieres que? ¡Hola baby! ¡Mamá! 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 ¡Combre aquí! ¡Mete por contra chamara! ¡Combre aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola baby! ¡Suscríbete al canal! No, me diga eso. ¡Aran, no! ¿No le trajiste? Mi mamá, le dije, mamá, ¿cuál es el de la cesta? Y como tú no me respondiste para decirme. No me hagas la cámara. ¡Marí, te dije que sí! ¡No me dijiste si es! ¡Marí, mi marido necesita esa herramienta! No, no me diga, de verdad. Se lo juro por Dios que no se la traje. No, ya van dos fallas. Primero la pistola. De Sammy. No se puede pensar con seis hijos, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Y eso que no traigo a uno, eh? Que dejé uno en la casa con Iván. ¡Hola, Sammy! ¡Hola, tía! ¡Bye! ¿Y los niños? Se quedó con su papá. Dijo que no iba a manejar tantas horas. ¿No, sí? Pero Iván te ha dormido y no te... Ahí viene, Jaime. ¿Y tu esposa? Se quedó con Gae. ¿No trabajó? No, hoy no trabajó. Va a ir hasta Detroit. ¡Ay, déjale que vaya a mi mamá! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¡Te extraíste! ¡Dame un abrazo! ¡Dale, díganme! ¡Váyate vuelta! ¡Ay, madre mía! ¡Pídate mucho! ¡Que Dios te bendiga! ¡Este! ¡Gracias! ¡I love you, guys! ¿Te traje tu insulina? ¿Qué más te traje? ¿Te traje no te traje? ¡Ay, pues no me dijiste! ¡Bye! ¡Papi! ¡Qué! ¡Mira eléctrico! Le digo a Mari, bueno, ahora que mi mamá se va a ir contigo... ¡Papi! ¿Todos tienen un asiento? Le digo, ahora que mi mamá se va a ir contigo, Mari, pues yo te voy a estar visitando más a menudo. A mí, chinganle, dice... ¡No! ¡No todo el tiempo! ¡No me lo dije en serio! Me dice, pero no vayas a abrir todos los fines de semana. Le digo, ¿qué? Y dice... No, o sea, yo digo, dice, para que no tengas que manejar. No, lo que pasa es que está cañón con tanto niño. ¡Ay, pero por fin tengo los polluelos! ¿Dónde está el teléfono? No, mi amor, ahora no, ¿tú lo tenías? ¿Ya? ¿Por qué ir acá hasta el cable? A Liana, dáselo, papi. Daddy missed the phone for a second. Ahora sí, somos la familia peluche de nuevo. ¡Con todos los niños! ¡Con todo el caos! ¡Bienvenidos, chicas! ¡Bienvenidas a nuestra familia de nuevo! Como siempre, ya saben, van a escuchar el caos. Ya tenían dos días sin caos, tres días sin caos. Y hoy sí comienza de nuevo, chicas. Pero bueno, este es... Ahorita te lo doy, ahorita te lo doy, espérate. Este es el chiste, ¿no? Que yo les muestre lo que tenemos en casa, lo que somos, cómo somos. Y bueno, ya felices de tener a nuestros niños aquí con nosotros. Porque es una bendición. Miren, chicas, Mari para el año nuevo había hecho una piñata. Pero lo que pasa es que no la quebró. Pero ahorita, mi mamá, como siempre, es una abuelita consentidora hacia Sammy. Le dijo, ten hijo, mira lo que te traje de la piñata. A ver, ¿esta qué es? Enchilocas. ¿Será un chicle? Watermelon sandía. Vamos a probar este. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mi amor, ¿tú qué quieres? ¿Ya tienes? ¿No quieres un duvaluín? No. ¿Nada? Ok. Vamos a ver. Está bien agrio. No tienes que ir a donde bañas. Está súper agrio. ¿Te hago una bolota? ¿Qué más? ¡Oh! ¡Oh, Eddy! ¡Four flavors! ¡I thought you could only do three, but you could do four! ¡You could do more flavors? Dice Siflali que nos extrañó mucho, chicas. Dice Siflali que... Que esos cuatro días que estuvo allá nos extrañó mucho. Y que ella se quería regresar. También nosotros los extrañamos. No, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Claro que los extrañamos. Simplemente que nosotros como papás nunca... Nunca hemos tenido como vacaciones solos. Entonces, eso se sintió como una mini vacación en casa. Sin niños. Aunque sí teníamos todavía Sammy. Pero aún así se sintió como una... Una mini vacación. Pero ya... Todas las vacaciones se van aquí. Se termina pues ya. Terminó la de nosotros. Y pues listos a regresar a la casa. ¡Sí! ¡Sí! Por fin llegamos a Chicago. ¡Yay! Ya llegamos a la casita. Bueno, ya menos, chicas. Me eché una siesta. ¡Sí! ¿Qué pasa? Ay... Y si Tlavi dice que ella extraña a su abuelita, chicas. Yo sé, mami. ¡Ah! El Sammy ya se quedó dormido. Trae el zipado todo chueco. Ni lo trae bien puesto. ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Papá! ¡Wow! ¡Papá! Están felices de llegar a casa las niñas. ¡Super mega felices! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Tengo cargado! ¡Ay! ¡Tengo cargado! ¡Papá! 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 Deja, le digo a tu papi Que se le olvidó el cargador Los dos cargadores, por favor El negro y el rosita, por favor Ok, está ven Tu papá está ven Está bien oscuro aquí, chicas Hola, Loki Hola, Loki Hola Mis bellas, mis preciosas Ya tenemos aquí como unas ¿Qué diría yo? Como unas dos horas Tenemos dos horas aquí, acabamos de comer Unas Subways y ya tengo energía Por eso estoy hablando más rápido Brevemente les quiero enviar saludos, chicas A las reinas preciosas Que están viéndonos en primera fila Hoy tenemos a Janet Gallegos Hola, mi bella Un saludo para ti, a Maricruz Makeup Ella tiene un canal de make up, chicas Y es muy linda también Mi sobrinita Natalie Carranza Besos Natalie, thank you so much baby Por estar viéndonos aquí en el vlog También a Producciones Jalapa Un saludote para ti, amigo Que sigas creciendo Mi hermosa Betty Betty, un beso corazón Gracias por estar aquí en primera fila Tenemos a la hermosa Denise Bringas Un besote bella Y también Sammy te manda un beso nomás Que ahorita está enojado jugando Minecraft Óyelo, óyelo No quiere que nadie le gane Pero saludos a ti, preciosa Por ser una persona tan, tan linda Para con nosotros en el canal También Karina de Sánchez Mucho gusto, Karina Me acuerdo cuando éramos, qué Tal vez menos de 200 suscriptores Y tú estabas aquí en primera fila también Bellas saludos, corazón Muchas gracias Y te mandamos un saludo Un saludo a toda mi familia Desde Chicago Para Chicago También saludos a Aileen Y Mira, aquí está Zitlali Diles saludos a ellas Las queremos mucho Hola, Ben Yo quiero mucho Hola, Aileen Dile, hola, Denise Hola, Denise Saludos, Denise Ay, no, hoy está triste, chicas Porque está triste Porque dice que extraña a su abuelita Pero le digo que su abuelita Tiene que estar en Michigan Porque allá Le van a dar Más ayuda En el doctor Listen, you want grandma To get better, right? Yeah So why are you crying? I want him to come here We have a hospital here I know we do, honey You okay? I'm okay I'm just kidding you Okay You want me to You want to call her? Okay, okay, chicas Déjenme Ahorita me vuelvo con usted Voy a hacer un café a mi esposo Ay, está súper oscuro No veo nada Chicas, sorry Disculpen Espérenme Hasta estoy usando La poca luz Que tiene esta cámara Mi marido Ya no encuentra a Loki ¿Hay alguien aquí? No hay nadie Ahorita me voy a quitar esos lentes Siempre las aburro con lo mismo Siempre les digo Me voy a quitar los lentes Me voy a quitar los lentes Siempre parezco una niña Diciendo lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Pero Tengo que quitarme Estos lentes ya Ahorita, chicas Porque No me están sirviendo Pero Los uso porque O sea O sea, soy No tengo remedio Si uso mis lentes Que ahorita tengo El único par que tengo Lentes de contacto Me refiero No veo bien Pero descanso De traer la armazón Sobre mis Mi rostro Y si me pongo Si me pongo Mi Es que estoy loca Si me pongo Mis lentes de armazón Veo bien Pero Siento Un pesadez Aquí Una pesadez Aquí Lo que es el rostro De que me manché De que me manché Que estaba comiendo Que me manché Creo que me batí De glue de las pestañas Creo No sé Entonces Me pongo Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que me pongo Mis lentes de armazón Veo bien Pero todo esto No lo aguanto La nariz me la baja Los oídos Me los lastiman Bueno Es una odisea Pero es porque De a tiro Ya estoy Más ciega De nada Entonces Los lentes Los cristales De De mi Armazón De mis lentes No están pesadísimos Ay Voy a tomar una agüita Porque hoy no he tomado agua Chicas Bueno Bueno Ya tengo De a tiro Muchísimo Que no tomo agua Ya como que Ya me hice la idea De no tomar agua Me he vuelto Una floja Me he vuelto Una floja Tomando agua Ya simplemente Simplemente No quiero tomar agua No chicas Es que tomaría agua El único problema Es que no quiero Bajar al baño Por floja Ah Entonces si soy floja Y va a decir No soy floja Simplemente no quiero bajar Pero es lo mismo Soy floja Si esta soy floja Para querer Para andar agarrando la cámara Digo Ay necesito un chai Pero es que ya me he vuelto Una mendiga quejumbrosa Órale Wake up I need to snap out of it Tengo que salirme De esto De esta Etapa mía Oigan chicas No sé si ustedes se acuerdan De la leche nido Era una que venía En un bote No así de grande Pero era una leche nido Que se usa En México Para darle Es como fórmula O leche La verdad no sé Qué onda No sé qué sea Pero esa leche Yo a mi edad Ahora de grande Creo que hace como dos años Me compré un bote Y me tomaba así Las cucharadas de polvo Nadie lo sabe Eso hago Eso es Si veo un bote De leche nido Yo lo abro Y me lo como así A cucharadas El puro polvo Así soy Soy rara chicas Soy rara Tengo tantas ganas De ya cambiarme El tono de cabello Quiero cambiármelo Como a un color rojo No sé Pero se me metió En la cabeza Teñírmelo rojo Aunque Quiero y no quiero Quiero porque Me hace falta un cambio Necesito un cambio Y no quiero Porque como está corto No sé cómo se vaya a ver De que tengo muchísimas ganas De teñírmelo De un color Sí Porque a mí me gusta estar Siendo Como haciendo cambios No me gusta estar Siendo la misma La misma La misma La misma Como que no me gusta Que al cabo Chicas vida Solo hay una Y Se acaba Es que Cabecito Chicas acabo de poner A Samy en Time Out Y la hermana consentidora Vale pone la silla Le da la cobija Le da un abrazo Y el papá le da el control ¿Cómo va a ser eso Time Out? Sam? Um, excuse me La culpa de Aliana La culpa de Aliana Ok, Samy estás en Time Out ¿Por qué tienes un blanco en el caucho? Porque si quieres Él es mi pobre Y no lo he visto En los últimos días He's placed in with his grandma But Go back for him Ok, well Sammy Are you gonna stop me? Dile que juegue Ahora sí, bellas Voy a ponerme a bañar Estas criaturas del señor Voy a bañarlos Porque Ya vienen de allá De la casa de mi hermana Bueno, nada mas Sí, ya Me voy a bañar ahorita brevemente Le estoy dando Una enjuagada Celatina Y es toda una odisea Estar bañando Estos chiquillos Porque se andan Todos peleando Se andan peleando Y a fuerza quieren bañarse En la tina No les gusta bañarse En la regadera Ya, mi amor Ya, mi amor Ya quito Te andan Clash of toilet Ay, chicas Es toda una odisea Estar bañando Estos querubinis 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 del señor Hola No Pero Citlaly, chicas Es una Es una niña Que llora Llorona Llorona No, no es llorona Dice llorona Pero es una niña Que llora Es una niña Que llora Cuando Cuando la baño No puedo ni poner Champuchitas Porque sin llorar Sammy todavía aguanta Pero ella No aguanta Para mí Es ok, honey ¿Puedo dejar el agua Ahora? No No Está listo Y mi esposo ahorita Fue a traer Una rosca de reyes Creí que no Le íbamos a comprar Y que lo estoy viendo En el Facebook Y le digo Oye, oye Rosca de reyes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice ahorita Voy a ir a los niños Encantados Ya saben Los niños Son encantados La rosca de reyes Presente En nuestro hogar Ok, chicas Ahora sí Vamos a abrir La rosquita De reyes ¿Me podrías ayudar A levantarla? Porque yo estoy grabando Mira, nomás por favor O nomás quítale Ay, no está como mantequilluda Mantequilluda No, no, no No puedo comprar Mantequilla Sí se ve bueno ¿Tú qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo ves? No ¿Qué piensas? Sit, Lali ¿Dónde está el cepillo Para cepillarte el cabello? Por favor Antes de todo Go get it, honey The big, big one Hanini ¿Lista para comer? ¿Lista para morderle A la rosca? Tienes que morderle Te tenemos que empuchar ¿Un peño? ¿O cantarle las galleritas? Mami, el cepillo El cepillo Los platitos Espérame Ahí está Ay, Diosito santo Sammy, ¿ya te bañaste? Sammy Samuel 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 hasta que se te hizo el baño Pero si quiera, digan algo Digan algo, chicas Creían que no les íbamos a traer la rosca de reyes Pero Pero Porque Tienes que morderle También Tienes que morderle Y yo lo he tomado Y luego Tienes que morderle También Tienes que morderle ¿Quieres a morderle? ¿Estás enojada, honey? ¿Por qué? No, porque Siempre te miras enojada ¿Quién te hace enojar? Si ya tuviste tus vacaciones Para que descansara ¿Y luego? Vente para acá A ver, dale Ahora sí, chicas Yo le voy a dar el primer pedazo Así, claro ¿Dónde lo quieres? Este pedazo ¿Cuánto le sacaré? Le salió bonito ¿Así de grande? Le salió bonito Así, Lali ¿Qué nos vas a hacer? ¿Tamales? Pollo ¿Pollo? ¿Pollo frito? Nada ¿De dónde quieres, mami? ¿De aquí está bien? A Haní le tocó Si te toca ¿Qué vas a hacer, Haní? ¿Qué nos vas a hacer? Cuéntanos ¿Tamales? Sí ¿Pollo? ¿Qué? Espérate ¿Pollo? ¿Qué ha juntado a mi mamá? ¿Van a hacer tanto pozole? ¿Qué ha juntado a esta Haníle? No se vale Ahora sí de otro lado Aliana escoge de otro lado, mami Pero les enseñas ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? No, no, no ¿Qué le voy a hacer? ¿Este? Chachachachan Lali Ah, no, es del de Aliana, ¿verdad? Ay, Ali ¿Qué te va a salir? ¿Y tú qué nos vas a hacer, Ali? Si te sale el monito Samuel ¿No quieres pan? Mira, de aquí se le mira una mano Ah, no un dedo ¿Y tú qué nos vas a dar? Yo Puro amor Bueno, pues Como siempre les doy Pero Pues Queremos comida Papi Párate 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 No salió nada De la que me escapé Están sumamente tristes Porque no tiene mono Mira Mmm Esta rosca está rica Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Esta rosca es tan buena ¿Te gusta? No 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 ¿Te gusta? Párate ¿Cómo estás intentando вход? Por si No 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 Ojalá No Aquí No 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 Es cida Ay No 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 ¿Muy No Uh ¡No Ay Ana No está bueno, vea, no está bueno Esto es lo que yo comí y también lo dejé ¿No te gustó? ¡Eso es rechazo! ¡Baby Jesus! ¡Ya no está bien bueno! ¡Oh, I want baby Jesus! ¡Ese era tuyo! ¿Sí? ¿Sí? Es muy malo del piso, usted Le vamos a meter otro pedazo ahora ¿Quieres otro pedazo ahora? Voy, 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 voy ¿Quieres otro? Ven, este está mejor No, no, no Yo quiero este granote No, no, no Ese papi nos va a llevar a los comales ¡Yay! Los comales Agárralo, agárralo No, no papi Este es tuyo Este es mío No, no se peleen Te lo va a regalar Pero Daddy's still going to take us Ok, Daddy's still going to take us Ok Por lo regular la gente No quiere que le salga el monito ¿Tiene dos? Pero estas chiquillas quieren que Está grande ¿Está grande? ¿La rosca o el monito? A ver, ven, dile Pregúntale a este Sam A ver si quiere Pregúntale Alagüe Pregúntale Pues ve a ver, a ver si quiere Dile, pregúntale ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Se dice no, papi ¿Vale? Se dice no, se dice no I love him You love him? Mira Mira El chiquito bebe It's like chiquito I want to love this baby It's so cute, right? You got your baby Jesus? Ducky Mmm I had a dream that Jesus came Oh, really? Yeah Sammy, no quieres pan? Está bien rico, ven a comer A real baby He's so cute He is so cute Ahora sí, mis bellezas Me voy a tener que comenzar a despedir de ustedes Y ya estoy aquí Tratando de limpiar la mesa Y pues ya, es hora de despedirnos Es hora de despedirnos, chicas Es hora de irnos a dormir Ya primeramente Dios Mañana Ya mañana comenzamos Semana nueva, chicas Empezamos De nuevo La semanita Así es que Ahora sí me despido, chicas Que Dios las bendiga Que descansen Y hasta el próximo video Bye, becas Bye, becaso Bye 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 ¡Gracias!